Hola gente, bienvenidos, yo soy Oscar Peña, coach de fútbol americano para Perman Deportes y hoy les traigo este libro, The Tao of Chip Kelly, Lessons from America's Most Innovative Coach de Mark Salvit. Este libro la verdad es que está muy bueno, ya saben les voy a estar trayendo un libro cada jueves como parte de la sección de la biblioteca del coach, van a ser libros generalmente de fútbol americano si les voy a traer uno que otro que no es de fútbol americano, por ejemplo aquí tengo uno, este, del coach Steve Silvey que es coach de atletismo, pero bueno ese nos ayuda bastante porque tenemos que preparar a nuestros jugadores para que sean más rápidos, entonces ese libro la verdad es que me ayudó bastante, viene muy detallada la técnica de correr pero bueno ese lo vamos a ver en otra ocasión, en otra ocasión de la biblioteca del coach obviamente lo tengo que releer, estoy haciendo el propósito, o sea vaya, todos estos libros que ven aquí ya los leí me faltan unos cuantos, por ejemplo me falta este de Bill Ann Sparger porque me lo acaban de regalar este, entonces me falta leer este, si, me falta leer este de Uncommon March, por ejemplo pero bueno ese es más de matrimonio, lo escribió Tony Dungy, si, este, y me falta leer este de Faith Restored este, que es sobre, sobre el coach Brian Kelly, si, este, de John Heisler, de John Heisler, si, viene el prólogo de Brian Kelly y pues bueno ese es del fútbol americano de Notre Dame, no, este, pero bueno, este, casi todos ya, ya los leí como se pueden dar cuenta, entonces lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo de propósito, como propósito es releer el libro, si, en la semana anterior a que hago el video, verdad, entonces me sirve de motivación para aventarme un libro por semana, antes así lo estaba haciendo, si, este, y ya tenía ratito que no pues desde que me fui a Villaldama y así le bajé un poquito la lectura, ya no me estaba aventando tantos libros al año ya no estaba comprando tantos libros, por eso es que ya leí casi todos, si, porque todo el backlog que tenía pues ya, pues me lo acabé, si, este, de hecho llegó el momento en el que ya pues estaba releyendo los libros y viendo más videos de clínicas y cosas de esas porque pues ya, ya me los había acabado, este, y pues no, no he pedido más, si de hecho es un problema porque por ejemplo este libro, si lo intenta conseguir en México cuesta 5 mil pesos ¿por qué? porque ya está, ya no se está imprimiendo, si, este, y pues como ya no se imprimió pues son nomás los que hay, entonces pues bueno, soy uno de los afortunados en tener una copia supongo si, el libro que les digo de Ernst Parger que no he leído, ese libro ya cuesta como unos 6 mil pesos también 8 mil pesos porque ya está out of print, entonces pues ya no se consigue, si, un libro que ya revisamos pero hace muchos años, este de Complete Conditioning for Football, este, sacaron una nueva edición que es, ¿dónde está? la de Complete Conditioning for Football nueva, que es esta con los coaches de Missouri, pero esta que es la edición de los coaches de Nebraska de 1997, creo que es el libro, este, esta es de mil, del 2012, si, ya no se consigue entonces ya también cuesta, pues no sé, alrededor de 400 o 500 dólares este, entonces pues bueno, esa desventaja si tenemos, si lo agarran, si lo encuentran en oferta o lo que sea, ven un buen precio en Amazon o lo que sea, cómprenlo ya está out of print, no lo van a conseguir después, este, pero bueno como quiera se los, se los comparto, este, porque muy probablemente tengan la oportunidad de leerlo en algún lado o algún coach que conozcan lo compró o algo así este, entonces pues bueno, traigo el propósito de leer el libro la semana inmediata anterior a que hago el video, por ejemplo, este libro lo terminé hoy en la mañana, hoy se está haciendo el video, si, entonces los voy a releer todos si, también me sirve para darme una refrescadita y libros que leí en el 2012, 2013 tiene 8 años que los leí, pues bueno, pues hay que volverlos a leer, no este, entonces pues bueno, empezando de este libro, la verdad es que el libro está muy bueno, si el libro no lo escribió Chip Kelly, lo escribió Mark Salvit, este Mark Salvit es un escritor de una página, este, que escribe sobre los patos de Oregon, entonces pues obviamente estuvo cubriendo a Chip Kelly durante mucho tiempo, este, pues ya sabemos que Chip Kelly estuvo de coach en los patos de Oregon mucho tiempo, si, muchos años, entonces, este, empezando en el 2009 creo, entonces, pues bueno, el caso es que lo estuvo siguiendo mucho y este libro está escrito de una manera muy interesante, que la verdad es de que no me había tocado ningún libro así, generalmente, este, el libro por ejemplo, o está escrito por el coach, como el libro de Mark Brown que les traje la semana pasada, o está escrito por ejemplo, por el coach con alguien más, como a formato de entrevista, como puede ser el libro de Tony Dungy, que estoy casi seguro que así fue, le hicieron una entrevista a Tony Dungy, después el autor que sí sabe, este, pues escribir un libro, pues vacía la, la, pues las experiencias de Tony Dungy en un libro con sus palabras o con las palabras de Tony Dungy, pero pues en realidad esas palabras se extrajeron de Tony Dungy en un formato de, pues estilo entrevista, ¿no? Este, y es fácil saber cuando es así, cuando el nombre viene grandote, por ejemplo, este, aquí, que es Tony Dungy, ¿sí? Entonces ahí viene Tony Dungy con Nathan Whitaker, bueno, pues en ningún lado dice que haya escrito Nathan Whitaker, entonces, ¿qué podemos entender? Nathan Whitaker le hizo una entrevista a Tony Dungy y luego vació las ideas de Dungy en el, en el libro, ¿verdad? Y así hay muchos libros, este, hay uno de, este, con Mark, con Mark Slavach o algo así se llama, Mark Slavach, ¿sí? Call to Coach de Bobby Bowden with Mark Slavach, entonces, este, o Slavach, no sé cómo se, se pronuncie la verdad, este, entonces todos esos libros yo creo que fueron escritos a formato de entrevista y luego están por ejemplo estos, ¿sí? Que son el, el de Ryan Fitzpatrick de Pride of the Lions, este no está escrito a manera de entrevista, este lo escribe Ryan Fitzpatrick porque estuvo siguiendo a Chip Kelly durante, digo a Chip Kelly a Joe Paterno durante muchos años, entonces está escribiendo Fitzpatrick lo que él vivió con él, ¿sí? Cómo él veía que, que corría su, su programa, este, platicando con los hijos, platicando con la esposa, platicando con mismo Joe, ¿sí? Entonces, pues bueno, este, son maneras diferentes de escribir los libros. Este libro de Chip Kelly está escrito, este, como les digo, de una manera que a mí no me había tocado ver, ¿sí? Que es, haz de cuenta que agarra una, una quote de Chip Kelly, ¿sí? Por decir, les voy a enseñar el primero, ¿sí? Agarra una quote de Chip Kelly, una cita, ¿sí? De Chip Kelly, que es por ejemplo esa que se ve más delgadita, ¿sí? Por decir, estas de aquí, esta es cita, esta es cita, entonces, esta cita de Chip Kelly, esta cita de Chip Kelly, en la siguiente página y otra, las desglosa el, este, o sea, el autor, basándose en, 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 pues exactamente las palabras textuales que dijo Chip Kelly, ya sea en entrevistas, en declaraciones de conferencias de prensa, este, o en, eh, por decir, eh, en, en sesiones de clínicas de fútbol americano, ¿sí? Todos sabemos los que es una clínica de fútbol americano, pues es como una conferencia maestra a la que al final le preguntas, es para aprender, este, yo creo que ya, eh, pues todos hemos sido alguna, ¿sí? Ya sea nacional o, o en Estados Unidos, este, entonces, pues bueno, eh, también agarran, agarra mucho material el autor de, de las sesiones de clínicas que ha dado Chip Kelly, sobre todo en las Nike, en las Nike Coaches of the Year Clinics, ¿sí? Sabemos que Oregon, pues era, este, Universidad Nike, entonces hablan en las, en los coaches, en la Nike Coaches of the Year Clinics, entonces se aventó unas tres o cuatro sesiones, obviamente en años distintos, sí, este, y de ahí toma, toma también, eh, pues párrafos, es así, textuales de, de lo que dice Chip Kelly, y entonces el autor construye sobre eso, entonces, en realidad es una ventana a la mente de Chip Kelly, a la manera en la que él corre sus cosas, en la que, pues sí, en la que hace sus cosas, por ejemplo, una, sé que estaba en este libro, en el 2000, en el Coaches of the Year Clinics Football Manual del 2012, este son de las clínicas de Nike, aquí hay una, este, sesión, eh, pues son transcripts, o sea, transcriben la sesión que, que habla, de la cual habla Chip Kelly, este, durante la clínica, entonces ahí hay una, hay una transcripción de una de las sesiones en la que Chip Kelly habla de la organización de la práctica, obviamente, pues esa ya también lo había leído hace, hace mucho tiempo, este, y pues me lo encontré aquí, este, las mismas ideas, ¿sí? Asistí a una, eh, a una clínica en, en Estados Unidos, en la cual habló Chip Kelly, pero en el 2011, un año antes, ¿sí? Y entonces había dicho una frase que se me quedó, pues tatuada en la cabeza, que era, if you accept it, expect it, ¿sí? Y esa la tengo tatuadísima, no hay práctica en la que me meta al campo que no me acuerde de esa frase, porque es todo lo que aceptes y permitas en la práctica, espéralo durante el juego, ¿sí? Y es una realidad, realmente es una realidad, si yo permito que mis jugadores entrenen flojo, no me puedo quejar si en el juego juegan flojo, se los estoy permitiendo en la práctica, es culpa mía como coach, ¿sí? Es culpa mía como coach por permitirlo en la práctica, si yo permito que los lineros ofensivos hagan holding, no me puedo enojar si después en el juego me hacen holding, yo lo estoy aceptando, ¿sí? Entonces si yo lo estoy aceptando, pues digo, lo voy a, lo debo de esperar en el juego, no voy a suponer que lo que pasa en la práctica no sucede en el juego, ¿sí? O sea, tú juegas a como practicas, ¿sí? Entonces, pues bueno, este, esas son, es algo que yo ya conocía de Chip Kelly, que obviamente vale la pena, este, que, que, pues te lo recuerde el libro, ¿verdad? Yo creo que un libro al cual le puedes sacar dos o tres ideas buenas es un libro que vale muchísimo la pena, ¿sí? Con, es más, con una idea que le saques a un libro vale muchísimo la pena. Aquí les estoy dando, por ejemplo, una valiosísima, que esa yo creo que deberíamos de tenerla, como les digo, siempre presente en las prácticas. If you accept it, expect it. Si lo aceptas, ¿sí? Espéralo, ¿sí? Si lo aceptas en la práctica, espéralo en el campo de juego. Otra que me gusta mucho, bueno, todos conocemos el lema win the day, ¿sí? Este, porque ahorita está, en todo lo que está Oregon, los Oregon Dogs, los patos de Oregon, siempre vemos WTD, win the day y así. Bueno, aquí viene cómo se inició, este, el win the day, que es, pues, cuando Chip Kelly estaba de coordinador ofensivo New Hampshire, hacía competencias, ¿sí? En las prácticas de primavera para llevar las más llevaderas, más amenas, ¿sí? Entonces había un jugador que le decía, tú ganaste el día, o sea, tú fuiste el que compitió mejor, tú fuiste el que ganó el mayor número de competencias, tú ganaste el día. Y se dio cuenta de que eso motivaba mucho a los jugadores, los jugadores querían ganar el día. Entonces, cuando se va a Oregon, se lo lleva, pero ya no como una competencia, pues, como lo hacía antes, ¿no? Ya es como una filosofía, un estilo de vida de hay que ganar este día, ¿sí? El día sobre el cual tenemos control es el que estamos viviendo, es hoy, ¿sí? Y como dice en el libro, este, palabra textual de Chip Kelly, muchas veces uno piensa en lo que está, pues, Chip Kelly usa la expresión down the road, ¿sí? O sea, lo que está más adelante en el camino. Y no, muchas veces, pues, para llegar a esa meta que tú tienes más adelante en el camino, pues, tienes que concentrarte en hoy. Primero, para ganar el campeonato, tienes que ganar el martes, ¿sí? O bueno, en este caso, hoy es lunes. El lunes, ¿sí? Pero ustedes lo van a ver el jueves. Entonces, el jueves. Tienes que ganar el jueves y después tienes que ganar el viernes y después tienes que ganar el sábado, siempre siendo la mejor versión de ti mismo. Esta última parte de siempre siendo la mejor versión de ti mismo se lo estoy agregando yo, ¿sí? Pero es algo que también lo aprendí en un libro, ¿sí? Que por aquí está un libro de Tim Tivu y se me quedó tatuado en la cabeza, que era siempre intentar ser la mejor versión de ti mismo. No estás compitiendo contra los demás, estás compitiendo contra ti mismo, ¿sí? Entonces, estás, tú estás intentando ser mejor que ayer, ¿sí? Hay una frase, de hecho, muy grande, muy buena de Joe Paterno, que es, hoy, o te vas a ser mejor o te vas a ser peor, pero definitivamente no te vas a quedar igual. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a mejorar o vas a empeorar? ¿Sí? Entonces, ese tipo de frasecitas me gustan bastante. De hecho, se las estaba compartiendo ahí en Pemont. Ya les puse esa de, de, la de which will it be? Este, ¿qué decisión vas a tomar de Joe Paterno? Esa se las puse ese dos lunes. Todos los lunes estoy compartiendo una, una frase inspiracional ahí en Pemont. La de hoy fue de Lou Holtz, que, que va, si lo que hiciste ayer todavía se ve grande, quiere decir que no has hecho nada hoy, ¿sí? If what you did yesterday seems big, ¿sí? It means you have, you have done nothing today, ¿sí? Este, you haven't done anything today. Entonces, pues, bueno, son, son cositas que conviene estarlas, pues, recordando, ¿sí? Entonces, sí, es importante el poder concentrarnos ahorita. Es importante el no permitir que un jugador se vaya sin corrección, ya sea por falta de esfuerzo, o sea, por, por falta de técnica, por una mala técnica, este, durante la práctica. Es importante, ¿sí? Tratar, como aquí viene en el libro, todos los juegos como si fueran el Super Bowl. No hay juegos más importantes que otros. Todos los juegos son importantes. Nada de que es que este es el rival, ¿sí? Es algo que yo convengo con Chip Kelly. No, señor, todos los juegos son importantes. Todas las jugadas son importantes. ¿Cuál es la jugada más importante? La que viene. Olvídate de la que acaba de pasar. Olvídate de cuando estés en cuarta oportunidad. No, no, no. La jugada más importante es la que viene, ¿sí? Eso no viene en el libro, este, eso que le estoy diciendo, la jugada que viene, pero bueno, va muy de la mano con, con, este, lo que sí viene en el libro, que es juega todos los juegos como si fueran el Super Bowl. El partido más importante es el que estás, ¿sí? Yo lo llevo un paso más allá. La jugada más importante es la siguiente, ¿sí? Entonces, la verdad es que el libro está muy, muy bueno, ¿sí? Te habla, por ejemplo, aquí el capítulo 11, Players, Not Positions, ¿sí? Entonces, que veas a los jugadores, no posiciones, que no los limites a, no, es que este juega de receptor. No, usa a los jugadores en la posición en la que mejor te convenga, de la manera en la que mejor te convenga, ¿sí? Entrénalos de la manera en la que mejor te convenga, no de que, ah, es que este receptor, entonces lo entreno de esta y esta y de esta manera. No, señor, a este hombre lo voy a usar así y así y así y así, entonces va a hacer estos drills con la, con la unidad de receptores, estos drills con la unidad de corredores. Está hablando Chip Kelly en este caso concretamente del caso de The Anthony Thomas, ¿sí? Entonces, está, está muy bien y, por ejemplo, también viene otra cosa, este, que va muy de la mano con, con otras cosas que ya hemos visto en otros libros, por ejemplo, en este de Developing and Offensive Game Plan, ¿sí? Que viene una frase que dice, When the game is on the line, ¿sí? Think players, not plays. De hecho, eso yo lo tengo impreso en mis, este, planes, en mis planes de, de práctica, ¿sí? Porque se nos olvida muchas veces y es algo que no se nos puede olvidar, ¿sí? Es algo que definitivamente no se nos puede olvidar. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, perdón, está todo manchado porque lo uso como pizarrón, ¿sí? Pero aquí está, ¿sí? Tengo esta frase, It's not about the X's and O's, it's about the Jimmy's and Joe's, ¿sí? Y de este lado debo de tener, bueno, tengo el Keep It Simple, ¿sí? Usé el Kiss, Keep It Simple, Stupid, y tengo el When the game is on the line, think players, not plays. Cuando el juego esté en, en la línea, ¿sí? Cuando estés batallando, cuando esté por decidirse el juego, piensa en jugadores, no en jugadas, ¿sí? Y entonces Chip Kelly lo pone de otra manera. Chip Kelly te dice, todas tus decisiones tienen que estar basadas en tu personal, ¿sí? ¿Esto qué significa? No, no estés pensando en, en las posiciones, no estés pensando en qué, qué, qué ofensiva o qué defensiva quiero correr. Piensa en el personal que tienes. El personal que tengo está diseñado para, o sea, vaya, es el adecuado para correr qué ofensiva o qué defensiva. El 99% de los equipos aquí en México juega con los jugadores que nos llegan, ¿sí? Por ejemplo, estoy coachando en infantiles. Yo no selecciono a mis jugadores. Son los jugadores que me llegan en esa categoría, ¿sí? En ese, en ese momento, ¿sí? Coachó en prepas, ¿sí? Exactamente lo mismo, es lo que tengo disponible en la prepa. Si se me permite tener refuerzos, puedo reclutar. Si no se me permite tener refuerzos, no puedo reclutar, ¿sí? Coachó en dinos. En dinos sí selecciono yo a mis jugadores, ¿sí? Y digo, ok, quiero este, este y este. No yo, el head coach, pero, o sea, participamos en las decisiones, ¿no? Entonces dices, bueno, quiero este, este y este. Ok, ahí sí tú estás reclutando jugadores. Ahí sí puedo decir, yo quiero jugar esto, ¿sí? O más bien el coordinador ofensivo dice, yo quiero jugar esto, ¿sí? Entonces dices, ok, voy a traerme jugadores que sean los adecuados, ¿sí? Para jugar este sistema, ¿sí? Pero de otra manera, ¿sí? Juegas con lo que tienes disponible. Entonces sería, pues, tonto de nuestra parte querer forzar una ofensiva cuando en realidad no tenemos el personal adecuado, querer jugar ciertas jugadas cuando en realidad no tenemos el personal adecuado. Tenemos que tomar todas nuestras decisiones basados en el personal que tenemos. Y como les digo, les he dicho puras cosas que muy probablemente ya sepan, ¿sí? Pero es importante que nos den una recordada, ¿sí? Y cuando lo ponen en una frase, por ejemplo, la de if you accept it, expect it, ¿sí? Esa frase se te queda tatuada, entonces engloba un concepto que tú ya sabes, obviamente, que es practice how you play, ¿sí? Es otra frasecita que se te viene a la cabeza de inmediato, ¿sí? Entonces entrena como vayas a jugar, si quieres jugar a máxima, entrena a máxima, ¿sí? Este, que ya la traes presente siempre, ¿sí? Entonces por eso vale la pena la recordadita. En realidad es un libro que vale mucho la pena. Sí tiene cosas que no me gustaron, por ejemplo, se nota mucho que Mark Salvid es súper fan de Chip Kelly, ¿sí? Este, y no se nota eso como algo, o sea, en mal plan, pero sí, por ejemplo, este libro se escribió cuando Chip Kelly acababa de tomar el puesto de head coach de la Seguil de Filadelfia. Entonces se nota cómo ataca al régimen anterior, ¿sí? Entonces ataca mucho a Andy Reid. Bueno, Andy Reid, desde que se escribió este libro, ya ganó un Super Bowl y ha ido a dos, ¿sí? Entonces no hay por qué atacarlo. Andy Reid es un excelente coach de mis favoritos en la NFL. No hay por qué atacarlo, ¿sí? Es una tontería atacar a Andy Reid, ¿sí? Podemos hablar bien de Chip Kelly sin atacar a Andy Reid. Entonces eso sí no me gustó. Es lo único que no me gustó del libro, pero me gusta ser bien honesto. Entonces así como les digo lo positivo, les digo lo negativo. Eso no me gustó. Pero por lo demás, es un muy buen libro que como les digo, les acabo de dar tres, cuatro partecitas, ¿sí? Este, que yo creo que con esas ya, simplemente por esas vale, vale la pena, ¿sí? Este, viene una, por ejemplo, de cómo enseñar a los jugadores que son cuatro niveles de conocimiento, ¿sí? Que ese ya no les adelanto más para que sí lean el libro, ¿sí? Este, pero bueno, hay cosas muy interesantes como estructura Chip Kelly su práctica, cuántas repeticiones le gusta correr por práctica, por qué el ritmo, por qué lo tiene alto, cómo le hace para mantenerlo alto, este, explica durante las prácticas o explica antes durante las prácticas, cómo le pide a los coaches que se conduzcan, todo esto está aquí, ¿sí? Entonces eso viene tomado de las sesiones de clínicas de fútbol americano. Entonces todo eso viene aquí, es un libro que la verdad vale mucho la pena, sí tiene ese detallito que se me hizo de mal gusto, que es estar atacando mucho a Andy Reid, ¿sí? Pero este, salvo eso, está el libro muy, muy bueno. Entonces, pero bueno, esto sería todo por mi parte, les voy a dejar obviamente el link del libro aquí abajo en la, en la descripción, este, y pues bueno, aquí nos vemos también el siguiente jueves con más la biblioteca del coach. Y recuerden, tenemos que, vaya, tenemos un compromiso con nuestros jugadores y con nuestros empleadores, ¿sí? De ser el mejor coach que podamos ser. Entonces no, no dejemos de prepararnos, ¿sí? No dejemos de prepararnos. Yo sé que puede haber coaches porque lo he escuchado muchas veces. Yo recomiendo mucho leer libros de fútbol americano, pues bueno, no por eso, no por nada, este, tengo, pues varios, ¿sí? Mucha gente, mucha gente dice, no, el fútbol americano se aprende en el campo. El fútbol americano es a como lo, a como me enseñaron a mí y así. No, señor, no seamos así de irresponsables, sí capacitémonos. Esa es la diferencia entre los coaches americanos y los coaches mexicanos, que los coaches americanos sí se capacitan, ¿sí? Entonces capacitémonos nosotros también. Dejemos de quedarnos atrás, ¿sí? Dejemos de quedarnos atrás. Sí podemos competir con ellos, pero hay que capacitarnos. No podemos competir con ellos si estamos a ciegas, si no sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces mínimo, mínimo saber, si no sabemos lo que estamos haciendo nosotros, porque en realidad hay poca preparación aquí en México, bueno, mínimo saber lo que están haciendo ellos, ¿sí? Que pues viene en los libros. Pues afortunadamente ellos escriben lo que hacen, entonces mínimo podemos saber qué están haciendo, ¿sí? Sigamos el método japonés. Vemos, copiamos, mejoramos. Bueno, primero tenemos que ver y copiar, ¿sí? Esta es una muy buena manera. No nomás los fines de semana viendo los partidos de americano en la tele, este, esta es una muy buena manera explicando, explicado directamente de la boca del coach por qué hace las cosas como las hace, ¿sí? Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Como les digo, libro aquí en la descripción. Nos vemos el siguiente jueves con otro libro en la biblioteca del coach. Hasta luego y que Dios me los bendiga.